Y luego, me acuerdo que Fire Telson y Paco Gabriel, que es el hermano, que dice, estás como tu hermano, que ya, que le dijo, que ya tomados opinan, que no sé qué. Y luego le dice Paco Gabriel, no, pues el de los chochos eres tú. Estaban tirando con madre. Esa discusión, alguien la puso, este... Ah, y luego sale Rafa Puente, ya, hombre, ya, ya, vamos a un corte. Sí, mejor. Sí, mejor vamos a un corte. Y luego, si pones esta conversación en cámara lenta, parece discusión de borracho. Y estaba con más ese video, güey. Estaba bien chido. Raza, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Par de Haces con mi compadre, Poroco Palacios. Venga, venga, el aplauso fuerte del staff. Saludamos también, con mucho cariño y mucho gusto, a Chon. Ah, sí es. Cucarachón. Cucarachón, ahí tenemos esos antenitas para tener mejor recepción de la calidez de la gente. Así es, güey. Querido Sergio Mejorado, ¿cómo estás, compadre? Bien, compadrito, muy contento, como siempre, estar aquí contigo compartiendo estos micrófonos. La raza está empezando, sí, a prenderse. Se supone que ya están comprando los letos porque este primero de septiembre tenemos el show par de Haces en vivo en... Navarrete, es Comedic Club. Así es. Ahí en Pablo Olivas, en Guadalupe, ahí muy cerca del Estadio de Los Rayados, para que nos acompañen. Mira nada más. Híjole. Solada, animal de ser. Qué guapos, muchachos. Qué bonitos, muchachos. Es uno de Bronco, güey. Ya te lo recuerdo. O no, era de varios grupos, ¿no? ¿Los éxitos de Bronco? El chileno, no recuerdo, güey. Oye, te digo una cosa. La primera canción que yo me aprendí en la guitarra... Bueno, no. La segunda canción fue... ¿Qué te han visto llorar? Me han llegado rumores. Ah, cómo no. ¿Qué más decía? Es que yo me acuerdo la canción que... Las canciones que inventa la raza que le cambia la letra, güey. ¿Qué te han visto cagar? Allá por el arroyo. ¿Qué te limpias con piedras? ¿Por qué no llevas rollo? Algo así. Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo. Pero qué sé. Ay, güey. No me acuerdo. Hace muchos años, güey. De canción de Bronco, 80 y 5. Me aprendí esa rola. ¿En serio? Fíjate. Yo de Bronco, la primera que escuché era la Grande de Caderas. Grande de Caderas, es mi consentida. Oye, hay una historia de Bronco, no sé qué tan cierta sea. Resulta ser que se habían juntado, pues, Lupe, Ramiro, no sé si era Pascán, ese Choche o José Luis. Uno de los dos. Creo que era José Luis. No estaba Choche. No, ya estaban los cuatro. Sí. Y había un quinto socio. Era el del sonido. Ok. Es lo que dice la leyenda urbana. Entonces, que el del sonido dijo, oye, Raza, ya no puedo, güey. Y que dicen, espérame, güey, es que hay eventos y ya vamos a pegarla. No, yo me bajo del barco porque yo tengo mi negocio. Creo que Pablo de la Garza tenía este negocio el señor. A ver, tú pláticame la historia porque... No, no me la sé la historia, cuéntala, 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 pero no, es que no, protagonistas cambian. Ok. Esa historia me dice, digo, ya ves que son leyendas urbanas, ¿no? Y resulta que cuando se baja del barco, pega Bronco. Y que se dice ching, o sea, porque decían que Bronco y, o sea, los cuatro que habían ganado muy bien, o sea, que tenían ya su herencia, su lana muy bien, y que era el quinto socio era él, y que, pues, él se abrió solo y perdió la oportunidad de estar con Bronco. Bueno, ahí te va, no estaba Ramiro. Ah, ándale. El que estaba era Eric, en paz descanse también, era el tecladista. Ok. Él se va, sí, sí grabó, él sí grabó los primeros discos de Bronco, y él sí tenía un negocio familiar de refacciones, autopartes y todo ese rollo. Ok. Lamentablemente, pues, este... ¿Pasa mejor vida? Por cuestiones ahí de, no sé, si le quisieron cobrar... Lo que sea. O lo asaltar, y este... Ahí quedó. Pero él ya, él ya no estaba en Bronco, pero él, este, él sale por, por el negocio familiar. Mira, ahí estaba, está, ah, mira, había otro. O sea, no está, ahí es, obviamente, Ramiro, que es el más alto. No. Este es Ramiro, ¿no? No, perdóname, Lupe, Lupe, perdóname. Lupe, Javier. Javier, Choche. Choche, él no sé, y este se me hace que es él. El Eric. Ok. Ya, él, él no lo conocíamos. A lo mejor, ¿qué le salió? ¿El del sonido? Puede ser, puede ser, pero Eric era el que tenía el negocio. El negocio en Pablo Alagar. Sí, sí, sí. Creo que se llama, se llamaba Eric, si mal no estoy. Entonces, Cancel. Sí, este, que ya en los siguientes discos, pues, ya sí, sí, este, aparece él. Ya son cuatro, y él era el que se encarga de los teclados. Me recordó como la película de, ¿te acuerdas de, de, Buen Rhapsody, que están con el representante, y que le, o sea, le enseña la canción de Rhapsody a Bohemia. Siete minutos, bueno, seis minutos, es un chorro, que no sé qué, que esa canción nunca va a pegar. Ahí nos vemos. Sí, viste. Sí, vi la película. Y que está ex Mike Myers. Mike Myers era el que, el supuesto, este. Y que pega la rola y el vato está todo arrepentido. Pero, ahí, se me hace, ahí como que no concuerda mucho, porque Queen ya era un grupo que ya había grabado. Ya. Y ya tenía sus canciones, ya había sacado, este, la de Killer Queen y así, y así, y la de Bohemian Rhapsody ya viene después. Pero, pues, igual la hacen para, para el drama, para el, ah, mira, está. Sí, dramatizado. Eso pasó, ¿no? Así le meten ahí su historia de Hollywood, ¿no? Ajá, claro. A final de cuentas. Sí, pero de esto de Bronco, pues, un grupo, pues, muy, muy famoso, muy conocido, que hizo historia, hizo época. Mucha época. Y Lupe, pues, se consagró también como compositor. Y, ¿sabes qué? Aparte, bien buena persona Lupe el de Bronco, ¿eh? Muy buena persona. Yo lo conocí en Televisa y se prestó, hicimos un skate, se prestó para La Madreada, o sea, muy, muy buen tipo Lupe el de Bronco. Yo lo conocí en una, en una fiesta de Jonathan Arosco. Ok. Estaba Bronco y todavía estaba Ramiro, porque ya después él sale del grupo. Creo que ya no estaba, ya no estaba Javier, mira, bueno, pues, esos son los que ya, los que despegaron y pegaron bastante fuerte. Que Ramiro, según yo, tenía una carnicería. ¿Salió de una carnicería o algo así? ¿O estoy equivocado? La verdad no sé. A veces sí te, te, este, ignoro eso, ese detalle. Pero sí, este, fui jugando a los 12, también Ramiro ahí, este, estaba en esa fiesta. Esa fiesta estuvo bien chida. A ver, platícame. Porque, mira, no me acuerdo si estoy revolviendo fechas, pero, porque fue, hizo un par de fiestas en el mismo lugar. Y esa era, esta, la que falleció de la Lavanderas Carla Luna, Celso Piña, Bronco y Franco Escamilla. Y el, este, un grupo vallenato, hombre, se me fue, no era, no era Javier Reyes, no, era, creo que era otro. Es que de repente se me fue la onda, pero estaba muy buena, muy buena el cotorreo. O sea, ¿cada quién se presentó ahí un ratito? Sí, sí, sí. Hizo show Franco, se subió Lupe, Carla también hizo show, quiero pensar. Sí, también hizo show. ¿Sola? Sí, sola, sola, ya no estaba. Entonces, ¿fue hace poco? Fue, no, sí. Sí, sí, sí. Fue, no hace mucho, pero Franco iba apenas, este. Iba despegando. Iba despegando. Ya. Este, ahí fue la primera vez que yo platicé con él, fíjate. Ok, fíjate. Y ahí se nos acercamos a pedir una foto porque mi esposa quiere una foto. Ajá. Este, estuvo chido, eh. Estuvo, porque llegamos, el show estuvo muy bueno, fue cuando se aventó la canción. La canción de, la del, ojalá. ¿Qué en tu casa se te pasa? Eso estuvo cagado, cagado, cagado. Siento rencor, se llama. Sí, y luego ya terminó el show, lo me dice mi esposa, quiero una foto. Ah, pues vamos. Y ya, ¿qué onda, compadre? Ah, ¿qué onda? Este, me conocía porque éramos competencia en radio. Ah, es cierto. Éramos competencia en radio. Y le digo, ay, mi esposa quiere una foto. Ah, sí, ya, huevo. Ya, tomaba una foto. Y luego me dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, porque ustedes estaban en los maníques de qué, de seis a diez. Creo que sí, y él estaba también en la mañana. De seis a diez, es que él empezó en el mañanero, que estaba con Coco, ah, ¿cómo se llama este cuate? El Coco. El Coco. Sí, ¿no? Pero tiene. Este, era el que, bueno, ay, se me fue el nombre. Coco, Coco. La mala decía Coco. ¿Coco Vélez? Sí, creo que sí. Coco Vélez, sí. Sí, saludos, es una gran voz. Sí, sí, buen compa. Y también ese año es el mañanero. Y luego de ahí se ha le hecho el dedo medorio. Ya él, creo que con Roberto Flores. Ya. Pero ya después. Y yo casi no, pues estábamos casi a la misma hora, pues no nos conocíamos, pero este, según dicen, les comentaban a ellos, escuchen a los maníques para que vean más o menos. Como es un morning show. Claro, claro. Ya, pues chido. Con madre. Porque es que ustedes como morning show innovaron bastantes cosas, ¿no? Sí. Desde el nombre de los maníques. Menos la cartera, ¿nunca? No. Nunca nos alivianamos. Estamos haciendo control remoto de 80 pesos. Está cabrón, pero esa anécdota que ya los conocimos a Broncos. Ah, la madre. Lo teníamos ahí en corto. Qué padre. Y a Jona también, que quiero empezar, que también invitó a algunos compañeros del fútbol. Sí, sí, este era compañeros futbolistas. Andaba Walter Ellovy, Nery Cardoso. Andaba vestido Walter Ellovy. Sí. ¿Tienes nada vestido? Sí, sí, sí. Traía su pantalón triple. Contra el pierna. O sea, ¿cómo es? Ya ves que tiene el pie derecho, el izquierdo, y pues tiene su forma. Nunca quise buscarle, ¿no? A ver qué forma tenía el zapato de nuevo. Es que cómo me da risa que ustedes en radio, cuando no eran los partidos, y Dolmo Flores y Gasparini, ya de años atrás. Oye, compadre, vamos a leer, porque vamos a ver el tema del día de hoy. Ya saben, raza, que se pueden mandar los correos a programapardeses, arroba gmail.com, y ahí está nuestra primera nota. Fíjate, ahí está el gatito. Qué buena nota. Ahí está el gatito tocando el piano. Ah, sí. Y bien, ¿eh? O sea, no lo hace mal. Oye, sí. Ahí está. Dice, ¿qué tal, chavos viejos? Mi nombre es Luis. Dice, mi anécdota es que una vez en Crill, Chihuahua, es una ciudad de Chihuahua, fuimos unos compas y yo en Semana Santa a pasar las vacaciones. Llegamos a comprar bastante comida y seis charolas de cerveza a un súper para llevarnos e ir bien preparados que no nos faltara nada durante tres días. Llegamos, preparamos el campamento, y como habíamos comido en el camino, nos cenamos. Ya en tradones, con unas birrias, sacaron la guitarra y a echarle cerveza al estómago. Ya manoche nos habíamos acabado la charola para esa noche y las otras estaban calientes. Quiero pensar que la cerveza. Ah, ok. Dice, bien pedo, sacamos la comida de la hielera. Echamos a enfriar las birrias y una y otra y otra charola hasta que en la mañana desperté con la casa de campaña como cobija y los palos de fibra apuntando para todos lados. Con el dedo gordo del pie todo torcido porque como me caí, me quedé dormido. Y mis compas se quedaron a dormir en el carro. Al despertarse se preguntaron, pues, ¿por qué huele tan culero el carro? Se pusieron a investigar y encontraron en el tapete de atrás unas heces de humán. ¡A la madre! Se fueron siguiendo el camino hasta llegar a mis botas. Creemos que anoche me senté a colgar el tamarindo dentro del carro, ¿no? Bien pedo, la pisé, me la llevé al carro. Como no aguanté el olor, me fui a la casa de campaña, me quité las botas y me metí a dormir a la casa de campaña. Como no tenía cobija, agarré la casa de campaña y me enredé con ella. Todo el camino de regreso venían mis compas a risa y risa. Yo, bien enojado, que no me podía reír porque yo fui el que causé todo el desmadre. Nos regresamos al siguiente día porque la comida se nos hizo mala y se acabaron las charolas de cerveza. Anécdota de borracho cagón. Sí, bueno, es que hay gente que le hace daño bien cabrón la cerveza, ya no tiene control ya de su cuerpo, su mente se ahoga. Llegó a pasar, no voy a decir nombre ni nada, pero en una fiesta, estábamos agarrando el cohete así, chido y todo el rollo, y luego llegó un camarada con una botella de tipo mezcal, todo lo que haya sido. Pues estaba uno ya envalentonado, uno de los que estaba con nosotros, porque él decía que él aguantaba y siempre decía que agarraba el pedo con madre, ¿no? Y según él, aguantaba un chingo. Oye, pues con unas cuantas chéveses ya le decíamos el huele fichas, porque dos fichas que olió ya se puso pedo, ¿no? Güey, pues el vato le dice, ¿qué onda? Vamos a chingarnos este, ah no, era tequila, vamos a chingarnos este tequila. Y le decía el vato, sí, a huevo, ya bien pedote. Anda más o menos. A ver si cuento. Pero sin pelo. Este, por mis venas corre sangre jalisciense. ¡Ah, la madre! Y luego lo dice el otro güey, órale, va. Trago y trago, güey. Tú y yo nomás. Pelona, sí. Y el otro vato le hizo, como que le dio el trago, pero le soplaba poquito para que saliera alguna burbujita y pues se viera como que estuviera tomando. Y le dice, sobre. Y el otro güey le agarró y sí le dio el tragote, güey. Órale, ahora yo. Y otra vez le hacía la misma, el otro güey. Para no ser claro el cuento, el otro güey se terminó solo la bote de tequila, güey. Y andaba, se levantaba y se caía, ¿sabes? La madre le tumbaba las sillas. De hecho, la raza ahí, según lo levantaba, había video. Le hacía como que se lo estaban clochando con madre. Y el vato, pues, fue al baño. Oye, pues, este güey ya se tardó, güey. No sale, sómate. No, pues, el vato estaba ahí parado todavía, según él, en el baño. El problema fue que fue a orinar, pero no se la sacó. Y lo del pedo es que traía pantalón caqui, güey. Decía un amigo, parecía la cascada de la cola de caballo. Se va armando. O sea, vato, se fue al baño. Estaba en la taza, se recargó. Sí. Dijo, ahorita, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, pero nunca se bajó el cíper y nada, nada. Se mió todo. Se mió todo. Qué bonito. Se mió todo y luego todavía, este, empezó a inventar historias. Yo me eché a esta vieja y me eché a esta y a este. Y lo deje. Calmado, me estás diciendo cosas fuertes. No, sí, sí pasó. Y se metió en problemas. De veras. Porque uno de los invitados conocía a una de las chicas. Ay, qué güey. Era muy buena amiga de él. Ajá. Haz de cuenta, corazón de condominio. El fundido del amor. Fundilove. Sí parece un kiss, ¿verdad? Sí, güey. Un chocolatito kiss. Un fundilove. Fundilove. Sí, güey. Ahora, también, el amigo ese que le chismeó a la chava también, güey. ¿Para qué anda ahí? O sea, bueno. Sí entiendo la parte que el otro, ¿para qué se pasa así con? Pero anda a pedo, güey. Sí, pero eran compañeros de trabajo también. Fue un desmadre, güey. Sí. Fue un desmadre, güey. Entonces, mejor ya luego te lo platico ahorita terminando. No puedo, no puedo contarlo. Porque sí es gente muy conocida. No, no, no. No, no, no. Pero está buena la historia. Ok, va. No tiene nada que ver con los medios. Absolutamente nada. Yo tenía un camarada, güey, en un cumpleaños de alguien que tú conoces, que no sé su nombre también. Porque sí, este güey juntaba a un chorro de gente, ¿no? Y en especial tenía un cuate que el güey era buen pedo, bueno y sano, y era muy mala copa. Y era un güey que estaba muy alto. Pero todo el mundo le queríamos dejar a chingados, pero pues no le entradas, porque sí, el vato sí era aparentemente bueno para los chingados. Pero me tocó estar, yo estaba sentado con otra persona, estamos cotorreando, y enfrente él estaba con su novia. Y la novia le decía, ya cálmate. Y este vato, si la amedrentaba muy feo, la humillaba. Se ponía mal pedo. Mal, mal, violento con la chava. O sea, no la agredía verbalmente. Le decía cosas muy feas. Yo decía, chingados, o sea, ¿por qué no nos aventamos varios a calmarlo, no? Pues y cada quien se hacía pendejo. O sea, yo decía, yo le quiero entrar, güey, pero lo más pobre es que pierda, porque no es bueno para los chingazos, y nadie me va a hacer el paro, ¿no? Y el vato estaba chingis y diciendo, tal dijo, va a mirar. Y éramos unos 20, 30 personas. Y unos estaban cantando y contando chistes, y pues se juntaron ahí la banda, ¿no? Y estaban asando carne. Y este idiota, güey, pues confundió el baño con el refrigerador. Ah, se asó. Y mío, todas las salchichas, güey. Las marinó con madre. Oye, ¿saben las chiguitas? Ah, chesal de mar, te salió raro, güey. Total, el vato no se rajaba, güey. Y cuatro de la mañana, seguías cantando y pisteando el vato. Y estaba más tranquilo, pero sí la chava le decía, cálmate y quítate, porque yo aquí soy Juan Camané y la madre. Por ahí de las siete de la mañana, güey, había, llegó una amiga, bueno, llegó más temprano, pero esa hora me di cuenta como a las siete. Llegó una amiga de la chava. Parece ser que este güey se quiso propasar. Y sí le dio un agarroncillo ahí de una nalga, ¿no? Ok. La chava se voltea y sí le puso uno, güey. Le puso uno, el güey se cayó y luego sí le metió... O sea, taconcito así, no punta, pero taconcito es más... Y le dio un chingacito así también como aquí, ah. Tan, tan. A la media hora, güey, están cantando juntos, así, él y ella. No. Paloma negra, le chingamos. Y un amigo los vio y dijo, ¡son mamadas, güey! ¡Son mamadas, pinches borrachos, güey! Así fue esa historia de este pinche güey ahí, mala copa, güey. Güey, no, es que hay diferentes tipos de mala copa, los que se ponen violentos, los que se ponen muy cariñosos, los sentimentales, los que confunden raza, güey. Sí, ¿verdad? Y me acuerdo, un buen amigo, en paz descanse. Una vez fuimos a un antro de esos que estaban en el centro de Monterrey, ahí en Villagrán, era el Sabino Gordo. Era el Sabino Gordo, que era más que nada, era como centro de baile, había música en vivo y todo ese rollo, pero... Villagrán y Arteaga, ¿verdad? O Villagrán y Carlos Salazar, más o menos por ahí, bueno, era en ese rumbo. Y llegamos, pues los metaleros ahí, greñudotes, pues nada que ver, ¿verdad? Éramos tres. Y dice uno, ¡oh, vamos ahí, se agarra el pedo ahí, un camarada es el bueno de seguridad y ahí no hay pedo. Ahora le está bueno. Y llegamos y nos consiguió una mesa y decía, su camarada, ¡oh, sí, sí, pásale, no hay pedo aquí, mero, güey! Y el vato, tú todavía nos invitas a una cubetilla, el jefe de seguridad, ¡ah, la madre! Pues era bien compa el otro, güey. ¡Oh, estamos pisteando! Pero mi otro camarada estaba de repente. ¡Ya, ya, ya! Y se andaba durmiendo en la chingada. ¡Eh, güey, pues vamos a pedir algo, a comer, a salir a comer juntos! ¡No, no, no hay pedo, jamás voy a miar y ahí vengo! ¡Oye, pues va al baño! Y se tardó un ratito y regresó. Dije, bueno, estar hasta el tronco del baño, pues a una filita o algo ahí acomodándose, pues es mejor hacer una fila de esperar, a meterte entre la bola y en lugar de agarrar la tuya, agarrar la de alguien, o sea, está complicado. Sí, claro. Regresa el güey, está, ¿cómo no? Y regresa así como que viendo feo para otro lado y como que echando madres. Y le preguntamos, ¿qué, güey, qué pasó? ¡Ah, los putos que le hicieron de pedo y que no sé qué hay en el baño! ¿Quiénes son? ¡Aquellos güeyes! Y dice el otro güey, déjame, le hablo a mi camarada. Le habla al de seguridad. Digo, ¿qué onda, güey, qué pasó? No, pues esto, lo vieron solo y pedo y lo quisieron madrear y no sé qué. ¡Ah, ¿quiénes son, güey? Aquellos güeyes, el vato apuntando. ¿Quién? Aquel de camisa, cuadros y el otro cabrón no se cuenta. Pues de repente el güey se va y le habla al otro güey, son dos, tres de seguridad. Nada más vemos que pasan por donde estamos nosotros dando una calentadita a dos güeyes y pasan enfrente de nosotros y luego dice mi camarada, ¡Ah, se me hace que no eran! ¡Yiii! Y luego el otro no... ¡Ay, te lo digo, güey! ¡No digan nada, güey! ¡No digan nada, ya! Y ahorita nos vamos. ¡No mames, güey! Sí, güey. ¡Qué idiota, güey! Güey, pero eso pasó. Es cuando te pones de que ya no sabes ni qué y va a ser... Pues te la hacen de pedo y tú volteas y al primero que ves. Sí. Fíjate que un día... Yo trabajaba en un lugar hace muchos años y este... Se puso muy borracho un cuate, güey, pero muy borracho. Y en aquel tiempo en ese lugar se juntaban los que jugaban en tigres, ¿verdad? En tigres de americano. Ah, ok. Los auténticos tigres. Los auténticos tigres. Y eran los de Liga Mayor. Entonces había raza o muy fornida, al tota, güey, o al totes. O sea, estaban gordos, pero muy fuertes, güey. Y había uno de ellos, no sé su nombre, obviamente, güey, por respeto a él. Gordito, muy fuerte, zurdo. Entonces, estábamos en la terraza de ese bar y el chavo empezó a decir un chingo de cosas. Empezó a decir que ustedes aquí, todo mundo... Había gente de seguridad también de nosotros que jugaba en tigres. Yo era barman y estos chavos eran dos de tigres. Y aquí el lugar es una cagada y el gerente también, pues un vato alto, fornido. Ya cálmate, güey. Porque el gerente también fungía como seguridad. Ya cálmate, güey. No, que este es lugar. Yo lo voy a mandar a cerrar. Ah, la madre. No, no, sí, sí, mal, mal. Y tú, tú me la pelan y no sé qué. Y este cuate que era jugador de tigres, de una de las líneas ofensivas o defensivas, le dijo, carnal, ya, güey, ya hiciste tu numerito, güey, ya cálmate. Tú, pinche marrano, me la pelan. Ah, la madre. Está bien, güey, cálmate ya, güey. Pues se le viene, güey. Muy borrachito, borrachito, se le viene. Total, se empiezan a trenzar, los dos, a tirarse. Y de repente se caen al piso, se empiezan a trenzar al piso y yo no alcanzo a ver bien porque luego me dicen, oye, hay que ir a parar otra bronca adentro, se están agarrando también los ojos adentro. Vamos a parar la bronca también. Te voy a hablar de que pasaron un minuto y medio. Regreso y ya mi carnal, el tir lo traía como, como Rocky, güey. Muy deforme de la cara. A la madre. Sí, sí. O sea, sí ya, o sea, sí traía ya nada muy cortado al chavo. Yo no sé si estoy hablando de los noventas, no sé si a lo mejor así era, si estaba bien, si estaba mal. Yo creo que está mal, la violencia no es buena. Pero dices tú, bueno, pues este borrachito, sí, porque él también, él fue el que empezó la bronca, ¿no? Ya. No conforme con eso, el borrachito se levanta, güey. Y le dice, ¿te mamaste, marrano? ¿Te la mamaste? Pero me la cuesta. Vamos con la segunda parte de la película, ¿no? Ya le dijeron, carnal, ya, güey. ya, 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 ya estás muy mal de todos. le pidieron un taxi. Sí, hay raza que se pone violenta y empieza a hacerle de pedo a todo mundo. Y es que, ¿sabes qué? Alguien me comentaba, güey, que, que también el hecho de que ande cebrio no duelen tanto los golpes y por eso a lo mejor le entran con más confianza. Sí, me está tirando romance. ¡Oye! Siento aquí en el cuello, güey. ¡Oye! Ay, cucarachón, cantenón. Ahí está. O sea, hay raza que me he dicho que también dices que yo también de repente me envalentono porque los madros en la cara, tras la cara dormida no se siente tanto. Pues sí, es que lo primero que se te duerme es la lengua y la cara y todo. Hablas en hebreo, ¿no? Sí, bien cabrón. Pero también los, este, hay raza que, que le sale, que salen del closet cuando andan tomados. Oye, ahorita te pate con una. Porque me tocó, este, también un vato que, pues eso sí, se ven rudos. acá muy, muy metaleros, muy true. Y ya con las cheves y luego, se te empiezan a pegar. Así como, ¿qué onda? Con madre que que andas, con madre. Ah, chido, con madre, no, sí, con madre, güey, no, con madre, chido. Otra guama, con madre, con madre. De repente una mordida en el hombro, espérate, güey. Pero sí, a mordido, así, con que, así. Sí, de cariñito, así, sí, 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 que chuculento. Está bien cabrón, los vatos que empiezan, tú eres mi carnal, tú eres mi compa, besote, güey. Sí, no, otro pedo, tú, que la chingada. Con eso, güey. Y a cuando de repente, no, me encanta, te la chupo. No, 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 ¿no es una dama? No, verdad, no, sí, sí es. Sí, son damas. Da más. Da más de lo que se les ve. Oye, tantito más, güey, levanta la pierna, así se le empieza a ver. Sí, no, pollitos de colores, pollitos icodélicos. De acá, mi tía, Alicia, güey. O es el cara de cargador del mercado de bastos, güey. Bien, bien, bien. O sea, en la mañana, en la mañana cargan avocates, güey. Sí, y en la noche igual. En la noche dicen cárgamelos tú. Oye, yo un día fui a una inauguración de un, de un bar gay, güey. ¿Dónde está? Y dije, pues la experiencia, a ver qué era. Obviamente iba con, ahora mi mujer iba conmigo, y dije, oye, me están invitando, vamos a, digo, también para ver qué pedo. Yo como quiera, como era amigo del gerente, por ahí invitamos ahí un par de, de, de amigos gays, este, mandamos saludos bien grandes, gran, gran amigo mío, Ángel Elizondo, el de Changri La, tipazo, 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 y siempre se ha portado bien conmigo, y le dije, oye, fíjate que vamos a tener una apertura, y dice, sí, voy, y al final de cuentas le hicimos una plaquita, y dije al gerente, dale una plaquita a mi canal, o sea, es como el padrino acá de este bar, a mí lo que me llama mucho la atención, y no de buena manera, ay, ay cabrón, se la cambio, wey, y la trae prendida, la trae prendida, de colores, lo único que me llamó la atención es que desafortunadamente cada vez que veo a una persona chaparrita y gordita, se parece a mi papá, wey, entonces llegaron un par, así, de, o sea, señoras, wey, o sea, así como mi papá, pero vestidos de mujer, y así como que, bien sacado de onda, wey, no, porque si estás acostumbrado, bueno, yo, más bien a ver, eh, más jóvenes y más delgados, no, pero en este caso sí, decir, bueno, pues es bar gay, aquí se vale todo, pero era mi primera experiencia, y no estás acostumbrado, o sea, oye, pasa el tiempo, ya es como que ya es un poco más duro, ¿hace cuánto fue? Yo creo como 2004, wey, 2005. Y sobre todo, bueno, porque era todavía más atrás, que bueno, estaba boom de algunos bares gay aquí en Monterrey, pero gente, como dices tú, de mayor edad a veces no se animan, sí, no se animan a eso, y pues obviamente tú ves, pues a toda madre, no, que, que ya, que en su ambiente, claro, pero no está uno, uno que no está acostumbrado, te brinca, sí, te brinca, y a mí lo último, que ya me brincó muy feo, tú estás acostumbrado a ver al albañelito, con todo respeto, al borrachito, que está sentado en una silla ya muy pedo, y están fumando y escupiendo, pero en este caso había una quinceañera, vestida de quinceañera, los cabellos güeros, pero sentado así también, con un huevito de fuera, fume, fume y escupe, y escupe, a la madre, o sea, esta parte femenina, chingue, no la voy a sacar a bailar, sí, exactamente, ya no, ah, bueno, si está algo complicado, fíjate que, este, ¿tú has sido Vargas? sí, en una ocasión, fuimos a uno que estuvo, de modo de arco iris, aquí en Monterrey, yo nunca fui güey, fíjate, bueno, esa vez estábamos, yo cantaba en el Mariscos Monterrey, que así se llamaba el lugar, porque era un restaurante de Mariscos, me platico la historia, el que era el dueño, se habló a Omar, Omar Varela, ¿dónde estaba ese comparito? en Guerrero, ajá, atrás del Mercado Juárez, exactamente atrás del Mercado Juárez, que es Guerrero y este, Aramberri, o algo así, Aramberri, y este, pues ahí tenía, era Var de Rock, pero como era familiar, ese lugar, se llamaba Mariscos Monterrey, porque vendía mariscos, lo empieza a administrar él, y dice, ah, luego le cambio el nombre, nunca le cambio el nombre, y así se le quedó, Mariscos Monterrey, pero ya cambió el concepto de, así es, de Var de Rock, pero si, durante el día estaba abierto, y pues vendían mariscos y todo, y en la noche era de Rock, y cerveza y todo, esa vez, este, bueno, pues me invitó un compa, que andaba tirando misterio, a una que trabajaba en la barra, y me dice, vamos a echarnos una chévesa al Mariscos, vamos, y vamos, y abajo, y le decía a la chava, ¿qué onda? ¿una chévesa? ¿qué rollo? ¿una chévesa? No, no, al ratito, al ratito, nos vamos, y luego me dice, pues vamos a ir, háblale a esta morra, para hacer el cuatro, y no, pues total, le hablé a la chava, y ya llega la otra chava, no, pues ya está, pero dice la chava, es que, igual más tarde, es que ahorita voy a ir a otro lado, ya que ir con un amigo a otro lugar, no, pues vamos, como quiera, este, bueno, ahorita, ah no, perdón, todavía no llegaba la otra chava, este, bueno, ahorita me alcanzan, vamos a tal lugar, ya nos dio la ubicación del lugar, y nosotros mientras esperamos a esta chava, nos seguimos echando una chévesa, ya llegó la chava, y luego, vamos a salir, vámonos, ahí vamos en el bochito de mi camarada, y ya llegamos al bar, era un billar, está en el segundo piso, pero también valecito, y estaba con un compa, bueno, total, empezamos a echar chévesa, que vamos al table, mi camarada, era de tebolero, pero de corazón, vámonos al table, vámonos al table, no, no, cómo crees, y que no sé qué, cómo crees, no, vamos hombre, vamos, nada más una chévesa, porque no, y luego derrotó, pero es que mi camarada, tráetelo, tráetelo, total, ahí vamos los cinco en el boche, se me parecía carro de payasos, que iba saliendo uno y otro, llegamos a un table, estaba ahí, era el azul tequila, estaba ahí en Madero y Diego de Montemayor, no, pues nos metimos al table, y el otro chavo, pues nunca había ido a uno, y pues pedimos chévesa, y en aquel tiempo estaba, que la cerveza como a 25 pesos, 20, 25 pesos, pero la copa para la dama, estaba en 100, pero pues llegaron las chavas, invítame a una copa, y no sé qué, no, vengo con mi camarada, es el que está pagando, y luego el otro, no, yo vengo con él, nos echamos la bolita, pues en ese momento, lo que nos interesaba, era estar cotorreando, con las muchachas, y el otro chavo, pues dice, sí, tráele una, pregunta, cuánto cuesta, no, sí, tráele una, y luego regresa, el mesero, y le trae la cheve, y este vato, le da uno de, de 50, y el mesero, se queda parado, y luego el otro vato, y mi feria, y le dice, ¿cuál feria? pues no cuesta 10 pesos, le dice, no me comparen, y para ti está 10 pesos, está 20, 25, para la chava menos, son así, no, pues total, ya le completó, y ahí estuvimos un rato, echando cheve, y todo ese rollo, y lo dice la chava, ahora sí, vamos a otro lado, la de la barra, que trabajaba en la barra del bar, y le dice, ¿a dónde? sí, pues ya vinimos a un lugar que ustedes querían, ahora vamos a uno que yo quiero, no, sí, el otro, sí, sí, vamos, y luego ya nos subimos, vámonos, dale derecho, dale derecho, va derecho, ahí es, y era el arco iris, pues eran unas cuarras más adelante, y lo, no hombre, dice la otra cámara, no, ¿cómo crees? y le digo yo, ya ves, para qué abrías el hocico, y decías que sí, ahora hay que cumplir, y ya vinimos, no, pues total, íbamos entrando al bar, y yo nada más escucho, ¡se morocó! y ya, valió que eso, y volteo, y era un mesero, que trabajaba ahí, pero era un mesero que iba a el mariscos a escucharnos, a tocar, ah, pues pásale, pásale a este lado, estaba este, de repente se sube, a bailar un vato así, vestido de Bob Construye, bueno, como que electricista, ¿no? traía acá todo, oh, pues empiezan a encuerar, ¿no? ¿chilinflas? no, no, espérate, ahí te va, porque luego subió, va a bailar un conocido de chilinflas, no, lo estuvimos platicando en la, en la mesa, no me acuerdo si antes de entrar, era un stripper de cabello largo, a May, ah, ahí se subió a bailar, que salía en Televisa con Burgos, sí, Eros, 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 y este, es que Eros trabajaba en un lugar, según lo que apetitaron, el Papi Chulo, Papi Chulo era un lugar, que era un table, pero para mujeres, es correcto, sí, y él era, él era stripper, bueno, estaba en el, acá en el, en el arco iris, yo me acuerdo mucho, porque una vez fue, fue después, un tiempo después, me desvió un poquito, fue invitado a un programa, cuando era, digamos que era una especie, de lo que fue previo, el ese en serio, de Multimedia, y lo estaban entrevistando, y luego le preguntan, ¿has bailado para Gaze? No, yo nunca, y yo, me voy a descubrir, si le digo que sí, porque yo lo vi, yo te vi, yo estaba ahí, y pues estaba bailando, y se encuera, y se está moviendo ahí, una toalla con la pilinga, y entonces, y luego ya la racilla llegaba, y se la agarraba, y entonces, estaba bien cañón, porque era como que un probete, ¿sabes? Total, que pues nosotros ya andábamos, bien fanfaros, ya, ya quedé chavo más chévere, y luego, pues veía al camar, al batillo que iba con esta chava, y ya, lo veía así como que ya, bien este, medio perdido, ¿no? Pero luego se juntó una bolita, de chavitos gays, vivían acá tiernitos, pero empezaban a bailar, y se le quedaban viendo, y luego le hacían señas, y todo ese rollo, y yo ya, en mi, en mi borrachero, yo andaba así, ya, le están tirando el pedo a este vato, veía el batillo, pues lo empujo, ahí en medio de la bolita, ya no lo vimos, no, lo volvimos a ver, hasta como dentro de dos meses, porque le preguntamos a esta chava, oye, y este vato, no, pues vámonos nosotros, pues quién sabe, ya no lo vimos, y luego íbamos, oye, y tu camarada, no, pues no lo he visto, y no lo he visto, pues ya, a los dos meses, llega ahí al mariscos, en agarrar de la mano, con otro batillo, no, hombre, yo creo que le faltaba, el último empujón, y se lo di yo, Sí, me siento culpable, mandaste un hombre, al mundo, al mundo LGBT, a la guerra sin fusil, el fusil se lo dieron ahí, qué bonita historia, sí, la verdad, así la guardo en mi corazón, ¿te sientes orgulloso? Sí, porque, ¿para qué se reprime? Claro, lo hiciste descubrir ahí, su sexualidad, sí, sí, digo, es algo que, oye, si eres gay, pues acéptalo, claro, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no te cambia la persona que eres, ¿al final? Que al final de cuentas, ni lo conocía como persona tampoco, pero, pero se lo apersonaron aquellos, oye, ¿qué te iba a decir? este, el borracho, ahí no sé si el Malacopa era el vato, o yo, por empujarlo, pues, un 50 y 50, ok, ¿verdad? Porque, digo, es que yo, el Malacopa es alguien, como lo decíamos, que te echa a perder la fiesta, que, acaba con las fiestas, que, bueno, su presencia, o su actitud, es como incómoda, para todo mundo, y en este caso, pues tú, nomás, pero, pues ahí le salió lo cariñoso, exacto, tú no tuviste, o sea, no fuiste Malacopa, no me, no me debo sentir tal culpable, yo, yo, la verdad, yo me siento orgulloso, claro, güey, claro, porque una persona agarrara su camino, fíjate que, no te ha tocado, que son los pocos, pero que borrachos, son más buena onda, que buenos y sanos, borrachos, son bien simpáticos, y hasta platican más, son más abiertos, sí, y mujeres también, claro, a mí en la facultad, de odontología, me tocó ver, a dos damas, güey, que eran, las personas más serias del mundo, bien serias, tranquilas, así como, se, se vestían, en la, en la facultad antes, nos vestíamos, de todo de blanco, entonces había chavas, que llevaban así como, una faldita arriba de la, de la rodilla, este, sí, como, como arribita, cualquier cosita, un dedito, nada más, porque era cuestión, así como, más pudorosa, más recatada, que le, así en aquel tiempo, y varias damas, en este caso, dos damas, eran así, muy tranquilas, hubo un congreso, en Mazatlán, que, son congresos, que, hacían, todas las facultades, de la, de odontología, organizar un congreso, los congresos, son pláticas, que tú vas, de aprendizaje, a los congresos, en este caso, las pláticas, estaban, pero había, si era un, un conjunto, de lo mejor, 400 estudiantes, de todas las facultades, de odontología, del país, las pláticas, tenían, ocho personas, quince personas, los demás, como era Mazatlán, o Cancún, o Acapulco, pues, estaban, en verdad, exactamente, campeones, entonces, un día, en el frox, en aquel tiempo, el frox de Mazatlán, estoy hablando, a lo mejor, 89, 90, se ponía con madre, porque ahí, bailabas arriba, de las, de la barra, de la barra, o de la mesa, así, chingón, resulta, que de repente, empieza la, entramos, un camarada, y yo, íbamos entrando, y entramos, y, esta dama, recatada, estaba ya, muy peda, bailando, con otro camarada, centro de pista, pero ella estaba, agarrada, así, de las, de las piernas, abrazada, y así, y un beso, así de, novela, wey, y bailando, y así, y, y estos weyes, andaban pedos, metiendo mano, y fajando bien, cabrón, wey, y te decías, esta vieja, es la que, si es, wey, tampoco es la doctora, si, si es, o sea, ya borrachitas, ya, o borrachitas, si, si, empezaba, digamos que se desinhibe, se desinhibe, muy desinhibida, muy desinhibida, si, muy cabrón, que decías tú, y no lo pudo creer, es que, yo, yo siempre lo he dicho, yo comparo, a mucha gente, que, que, que son como los perritos, French Bull, blanquillos, de ahí, que, que están ahí brinque, brinque, encerrados, y el día que se abre la puerta, salen, los atropellan, si, o sea, de alguna forma, eso lo dice, la chingaron, la atropellaron, si, no se lesionó, si, o sea, mi comadre sí la atropellaron ese día, si, muy cabrón, si, si le chingaron la fascia, y luego salió, lo que son las cosas, salió, un video, pero no voy a tocar, porque creo que es la Iolimpia, entonces ahorita, ya, ya, pero si este, salió un video ahí, de un doctor, con una alumna, uf, si, ahí, es otro tema, eso no lo hagan, si, hombre, o no se graben, no se graben, para empezar, no se graben, porque a lo mejor, vamos a suponer, que esta pareja, de doctor y alumna, que es prohibido en la uni, a lo mejor están enamorados, si, a lo mejor, y dices tú, vale, pues voy a grabar para ella, y para mí, se vale, pero, ya que lo subas a redes sociales, pues ahí no estaría, se mamone, por eso, y luego después, no quieren que uno las ve, no se grabe, no, no se grabe, que les enseñe, uno es discreto, es discreto, cuando te he enseñado yo algo, nunca compadre, ahorita es el momento, no se grabe, así como que, qué bueno que esto se ha quedado, pues qué bueno, hablando de abrirnos, y todo eso, qué bueno que esto, con confianza, no sé, es menos chévere, cucarachón, despierta, no, 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 dice que no, está bien Agustín, oye, por cierto, los que se han hecho virales, güey, borrachos, este es el de Nimergas, no, es el dios Eolo, que así le llamaban, de que yo, yo puedo apagar la cámara, no sé qué tanto decía, que el vato que él tenía poderes, ah, ok, ese sí, cuál es el otro, que se le fueron las cabras, no puedo decir, ¿cuál dijiste ahorita? El de Nimergas, no, ese iba en una bicicleta, ok, que estaba la policía, como que algo pasó, y iba con su red, con sus botellillas, escucha con madre, el choqueció de las botellas, y él quiere pasar muy tranquilo, y bueno, y se hace un desmadre, está muy chido eso, que una vez se hicieron un, ¿te acuerdas de los Vine, los videos? Sí, seis segundos, ahí está el Nimergas, no, Nimergas, que pusieron así como que la escena del Oscar, y el de Oscar, no, Nimergas, y está el escenario del Oscar, pero luego ya está sobrepuesto este vato, y bueno, está con madre, y ya jamás lo volví a ver, este, había otro, ¿cuál que dice que se le fueron las cabras? porque ahí, habían detenido a dos borrachitos, ah, los de Montemorelo, no, eran los de Montemorelo, pero era la frase que, se me cae la cabra, se le cae la cabra, porque decían que eran, este, sicarios, esa es la palabra, sí, y luego, no hombre, este sonso, está chisqueado, y lo, sí, 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 chisqueado, que se habían metido a robarse con esto, ahí, una tienda de confidencia, y le dijeron, no, nosotros somos acá, este, maldosos, y este, y pues ahora les cayó la, la, qué güeyes, qué güeyes, porque después estuvieron ahí un mes, no, yo creo, pues, yo creo que, por la risa de la madre, les dieron una calentadita, una, una macanera en las corvas, ahí está, oh, macanera en las corvas, qué feo, güey, había otro, no me acuerdo dónde fue, en qué parte de México, que lo, lo sacan, y que decía que era el vocalista de Linkin Park, no mames, neta, neta, estaba muy chido, pero el bato, bien, bien serio, no, sí, soy el vocalista de Linkin Park, oye, el que se hizo, y del, del léxico de, de México, el tengo miedo, güey, ah, en esos momentos, tengo miedo, tengo miedo, que lo habían agarrado una antialcohólica, no, algo así, muy pedo, sí, sí, y se empezó a paniquear, porque hay gente que sí se paniquea cuando han tomado cualquier cosa, sí, me tocó una vez cachetear a una chava, por lo mismo se paniqueó, porque, pasó una patrulla, pero la patrulla, a dos cuadras, o sea, en aquí, empezó la escala, un cacheteón y si funciona, sí, sí, y le pegaste por la patrulla, o porque te la hizo de pedo por otra cosa, no, no, porque se puso histérica, estaba gritando, ahí estaba, el bato que decía que era el vocalista, chido, sí, sí, pero bueno, fue por emergencia, sí, o sea, no fue, sí, y si se calmó, perdón, perdón, calmado, porque bueno, yo también, dicen que la cachetala, las aplacas, y estábamos en medio de la calle, en una colonia conflictiva, y aparte, si la chava no se quejó, no, ya seguimos, este, siendo compas y todo, o sea, pero ya se calmó, no, fue antes de que me casaran, ese es el de tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, es el del atlet, es el que, es algo irónico con él, porque, ¿este qué era? el canaca, el hijo, el de la canaca, soy el hijo del patrón, de la canaca, y mis 50 mil pesos, y mis 50 mil pesos, me amarraron como puerco, él después, este, pues hizo viral, pero después se, se regeneró, fue, dejó de tomar, y hacía ejercicio, todo ese rollo, así, y sí, lamentablemente, lo atropella una mujer ebria, cuando él iba en una caminata matutina, haciendo ejercicio, y lo atropelló a una mujer, pero, pero, hasta el tronco borracho, sí, sí fue algo, ahí está, y ahí se ven los pies, qué, ironía de la vida, él ya, ya estaba, este, regenerado, sí, sí, oye, ¿cuál era el otro? Ah, ya me acordé, los que han salido en televisión ebrios, es un agasajo también, él, me acuerdo mucho de uno que, 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 que sí lo vi, era un, de anda, Juan Carlos, Juan Carlos de anda, que, espectacular, que te va a la mecha, que onda, sí, lo corte, ya, ya, no sé, un gran, Fabián Están, un gran jugador de América, muy buen jugador, muy buen jugador, estoy contigo, estoy contigo, qué pedo, güey, güey, Juan Carlos, y luego, me acuerdo que fue a irte al son, y, y Paco Gabriel, que es el hermano, que dice, estás como tu hermano, que ya, que le dijo, que ya tomados opinan, que no sé qué, y luego le dice Paco Gabriel, no, pues el de los chochos eres tú, ay, no, están tirando con más. Esa, esa discusión, alguien la puso, este, ah, y luego sale Rafa Puente, ya, 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 vamos a un corte, sí, mejor vamos a un corte, y luego, si pones esta conversación en cámara lenta, parece discusión de borracho, y estaba con más ese video, está bien chido, porque luego también, Rafa Puente está en la de que, le dice, me acuerdo que dice Fightilson, cuando llega Miguel, era el pivot y salía de América, a Ricardo Paláez, ¿sabes cuál es esa? No, de esa no me acuerdo, eres un estúpido, ah, es esa, es esa, no, es esa, eres un estúpido, eres un estúpido, es un corte, es esa, es esa, me estaba confundiendo yo, no, está bien chido, está bien muy bonita, discusiones de fútbol, güey, cállate, Fightilson, ya don José Ramón, ya con, y José Ramón, sí de repente ha aventado, este, una maldición, sí, verdad, sí, sí, es que es como que se ha, según yo, como que se ha liberado, de esta onda de TV Azteca, porque TV Azteca el manda más, y ahorita es como cualquier conductor, el tema es que creo que como José Ramón se quiere, todavía hacer valer como si fuera el jefe, y a final de cuentas muchos años fue el jefe de Fightilson, sí, y él se siente, él se siente así la situación, pero creo que una vez le dijo, no, eres un pendejo, algo así, pues yo creo, creo que sí, creo que sí fue José Ramón, con Roberto Gomez, Jungo también, tuvieron ahí este, Roberto, no sé qué, y está Roberto diciendo, diciendo ahí su, pues lo que estaba analizando, y este, Roberto Gomez, sí, haz lo que quieras, haz tu programa si tú quieres, ah, sí, cierto, ya me acordé, el viejo se enoja, pero ya no puede hacer nada, o sea, ya no, es que él es otro conductor comentarista contratado por ESPN, y no es el jefe, no es el jefe como estuvo en muchos años en TV Azteca, que yo he visto reporteros, o sea, más bien, ya gente muy arreglada de TV Azteca, y le agradecen a José Ramón todo lo que aprendieron de él. Sí, que ya de repente se ponía muy complicado en alguna situación, es otra cosa, pero sí, sí, le tienen mucha estima, sí, pero ese de anda que sí, sí se estaba bien borracho, hasta el queque, y lo corta y ya no regresó, ya no, y no sé si quedó fuera de, sí, de la institución, sí, sí, creo que fue, le dijeron bye, y creo, estuvo luego creo que en ESPN, sí en ESPN, porque me acuerdo que estaba Álvaro Morales, estaba Juan Carlos de Anda, y estaba, que también está fuera de ESPN, un moreno, moreno así de patillas, ¿cómo se llama este hombre? Medio gordito, y se me fue el nombre, aquí lo tenía, que fue el que demandó ESPN, ahorita lo trae demandado por una cuestión de, de ESPN justificado, no me acuerdo, fíjate, ahorita no, después digo quién es, no me acuerdo, pero ahí después sale, pero sí, este, la gente, había, decían otro, digo, no, había uno de noticias, que decían que sí, sí estaba siempre inflando, y este, salía cuadro, y andaba chupado, ¿de dónde, de México? Estuvo en México, y estuvo en Monterrey, de muchos años, decía la, decía la raza, y fue, vicepresidente de Televisa, de noticias, creo que sí, ya sé quién es, ya sabes quién es, creo que sí, pero no, es que creo que, si es el que digo, no voy a ser su nombre, es que es, pero, de un doctor amigo mío, dicen, dicen, que sí, este, estaba, normalmente estaba, bien jalado ya, cuando entraba al aire, ok, había uno, no sé si te acuerdas, se llamaba Toño, se llama Toño Andere, que él era también, conductor de deportes, ah sí, y luego se dedicó a la política, y un día llega bien borracho, ahí con López Origa, güey, está el video en YouTube, fue él, fue el Toño Andere, no me acuerdo, que llegó haciéndosela de bronca, es cierto, que hueles al col, déjalo, déjalo pasar, déjalo, estoy bien, Toño Andere, que yo lo veía como, ¿por qué se conocen? y luego ya me enteré, que Toño Andere fue, fue parte importante de deportes en Televisa, fíjate, nunca lo relacioné en ese momento, porque nada más vi el video, pero no me fijaba bien en el nombre, o no, en ese momento no lo asocié, sí, pero sí, este, ha pasado, no, que, que alguien, no sé, anda, aparezca cuadro, y que ande medio, medio fanfaro, que eso yo no entiendo por qué, este, lo dejan seguir a cuadro, a lo mejor no se da en cuenta el productor, a lo mejor, pues si tú no hay otra opción más que este, pues tengo que meterlo, Yuridia Sierra, ¿te acuerdas también? Yuridia Sierra es una conductora de, de, de imagen, muy buena conductora, que estuvo en el debate, recuerdo, sí, sí, conduciendo de López Obrador con el Bronco, y todos ellos, un día así, no sé si, no sé si andaba tomada, o a lo mejor, medicada, andaba tomada medicada, y que le hizo alguna, como lo que le pasó a André Marín, ¿te acuerdas a André Marín? Sí, que de repente, estamos en, la última palabra, ah, la mecha, pero decían que por cuestiones de medicamento, ¿sabes qué pasa? A mí me llegó a pasar con, con un medicamento, fue cuando descubrí que era alérgico a la penicilina, hombre, eh, una vez en, donde trabajaba hace un tiempo en una, una fábrica, este, yo andaba, nada, me sentí muy enfermo, y traía una infección, entonces, voy con el, voy con el doctor de la, de ahí de la fábrica, porque había doctor y enfermeras tenía, y era el doctor, me dice, me revisa, ¿sabes qué? traes una infección, y me dice, ¿eres alérgico con algún medicamento? y le digo, pues no que yo sepa, o sea, nunca he tenido alguna reacción, ah, bueno, te voy a inyectar este antibiótico, ¿qué es? Penicilina, me inyecta, y me regreso a trabajar, y de repente, empecé, ay, Jesús, me parecía que andaba drogado, parecía que andaba drogado, y este, yo creo que a lo mejor él tuvo esa reacción al medicamento, que pues ahora sí que descubrió que era alérgico, puede ser, sí, pero André Marín de repente sale del aire, y ya empiezas a enterarte de que tenía problemas, sí, muy fuertes, y que estuvo internado bastante tiempo, sí, porque era lo que decía, oye, ¿por qué habla así André Marín? ¿está fallando la televisión, la señal o algo? no, pero sí estaba hablando, los demás ya hablaban normal, y él sí se veía muy, muy raro, no se veía bien, y tú decías, bueno, ¿por qué no lo retiran? pues hay un contrato, o a lo mejor no está, o sea, él está cumpliendo con el contrato, está cumpliendo como profesional, y este, y afortunadamente ahorita ya está bien André Marín, ¿no? fíjate que hablando de, de me lo copio una vez, este, o varias veces, o bueno, una vez, este, salía cuadro después de haberme echado dos cervezas, pero dos, pero pues este, no, de este vuelo, pero, ¿y eran cervezas? era, era de micheladas, entonces que íbamos a un restaurantecito de Marisus, que estaba cerca ahí de, de multimedia, ya no está, pero vendían unos tarrotes de micheladas, pero hasta camarones traía, ¿en dónde, güey? ahorita, es, es donde está Paricutín, pero ya ves que topan en Hilario Martínez, sí, y das la vuelta, y ahorita está una, una tienda de conveniencia, ahí estaba, ahí topaba, ahí topaba, está la guardería, no hay un costo, igual en frente, pero es 2 de abril, y volteas a la izquierda de Hilario, pero haz de cuenta, de dónde volteas, tú sigues derecho y te estacionabas, porque ahí estaba, en la mera esquina, ya, era como una cabañita que había, y vendían este, mariscos, muy, muy rica la comida, pero también las cervezas, jole, los, que la mató, tú se las micheladas, antes estaban, viste tiendas, ahí, o, o ahí está, la verdad, no estoy seguro, es que Hilario y Libertad, ahí estaba la tienda, que es tú, la tienda de, no, este, entonces más, era, la tienda estaba más adelante, porque esto, perdón, te estoy diciendo de Paricutín, Paricutín e Hilario, donde topa, es que Paricutín e Hilario no cruzan, güey, entonces, la calle donde está, este, no, Hilario, o sea, Hilario está bien, pero es Paricutín aquí, e Hilario está acá, güey, y 2 de abril es la que los cruza, las dos, 2 de abril, 5, Libertad, por eso, pero Paricutín, a la salida donde ahorita ya hicieron, el puente de, morones, ah, por acá, por abajo, está la guardería de, sí, está la guardería, enfrente de la guardería, ya, si es Hilario o es otra calle, Pedro Martínez, Pedro Martínez, Pedro Martínez, Pedro Martínez, ah, Pedro Martínez, sí, entonces Hilario era otro, otro señor, pasando por ahí, ponle nombre, es su carnal, güey, que no le pusieron calle, es Hilario Martínez, héroe sin calle, es Pedro Martínez e Hilario Martínez, ok, pero bueno, la que cruzó con Paricutín, ahí en la mera esquina, ahí estaba, y ahí íbamos, nos íbamos a echar unas, terminando así, a veces, este, programa de radio, íbamos a hacer unas chavecillas, ahí a cotorrear, y luego, ay, güey, tengo un programa, bien, 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 saluda a mi compadre, Pato Zambrano, era cuando tenía el programa con Pato Zambrano, saludos, ¿cómo se llamaba el programa? No te hagas Pato, no te hagas Pato, que teníamos, tocábamos temas más serios, algo de política, algo de, ya me acordé de ti compadre, nomás que ahí sí ya, estabas arriba de unos 40 kilos, ¿verdad? Sí, sí, carnal, estabas así gordito, muy, muy gordo, está bien, era Pato Zambrano, era Sonia Laura Martínez, la mamá de Laura allí, sí, y un servidor, sí, muy bien, y se incorporaba después Papirri, pero era temas más serios, a pesar de que estábamos el Papirri y yo, está bien, compadrito, para terminar, ¿cuál fue, te cuerdas tu mejor borrachara? Ay, carnal, que a lo mejor pisteaste, pero no te pudiste mal, pero y tú, puta, me la pasé, hubo una, que me la pasé así con madre, con Javier, Javier, Big Chavi de inspector, que entre él y yo nos aventamos, tranquilamente, como 40 cervezas, ok, pero platicando bien a gusto, o sea, ni sentimos nada, ni la borrachera, ni nada, o sea, bien a todo dar, eso fue una, otra fue, con, mis compañeros de la prepa, mis compañeros de la prepa, en una quinta hace mucho, pues toda la raza ahí, del Z6, porque ese era el salón, no, pero sensacional, no, bien chida, pues además tenías donde quedarte y todo, o sea, alberquita y todo, y los buenos amigos, buenos compañeros, que todavía tengo contacto con ellos, y también, este, hace no mucho, pues obviamente, eh, con mis primos, hace poquito, que entonces, platica y anécdotas y todo, y, a veces, yo sí tomando con mi papá, y mi hermano, bien a todo dar, y con, es que han sido varias, muy buenas, la verdad, este, con los, ahora sí que con los, los chupicosos, el grupo que nos juntamos de varias parejas, este, así, buenos amigos, ay, es que hubo una, déjame te cuento esto, estuvo bien cañona, porque, eran mediados de los noventas, finales de los noventas, más o menos, 98 por ahí, y iba a haber una tocada de grupos de metal, en el Robin Hood, te acuerdas, ahí estaba en Almazán, este, sí, claro, claro, ya ves que está el mere que tenga, para enfrente, por la pelota, lo que está en la bola, así es, sí, y, pues llegamos ahí, este, mi compadre, el Rotting, en paz descanse, el buen Chevo y yo, y se vamos a ver, los grupos, no, llegamos, no, pues que todavía no, no abrimos, nos fuimos a una cantinilla, más adelante, y había una señora, que parecía Paquita del barrio, con un vestido verde terciopano, pues caguamotas, caguamos, caguamos, oye, ya baja, ya nos dieron como tres horas, vámonos, ya está la tocada, llegamos y apenas iban empezando, bueno, nos metimos y seguimos, pues una michelada, pues michelada, michelada, écheme una piña colada, o sea, y ya empecé a revolverle, total, que hay videos, grabamos videos de esa tocada, y estamos, mi compadre el rotin, para descanse, y yo, cae y caga el palo, y el chavo también, cae y caga el palo, haciéndole como ambulancia, wey, y ya se dice el grupo, no, pues esta canción va para los compañeros de la ambulancia, y nos está cagando, normal, le decimos pedos, total, que ya nos vamos, ya pasaban de las tres de la mañana, wey, y yo tenía que entrar a las seis de la mañana a trabajar en la fábrica, wey, llego de la casa, me baño y me voy a trabajar, y ahí ando, este, jalando así todo hecho garras, wey, pero en donde trabajamos, que era Focus en Churubusco, así hacíamos paneles solares, ay malo, no, había comedor industrial, pero que tenían los platillos básicos, pero luego ya subía de como que de precio, y tenía mejor platillo, y ya llegaba el especial, y luego me dice el jefe del área, hombre gordo, que crees, y le digo, que yo todo destrozado, hay mojarra frita, no hombre no manches, ya me fui a botanía, no hombre viene a gusto, y luego todo me dice, te quedas todo el rato, si me quedo todo el rato, yo sin dormir, y me quedo todo el rato tiempo extra, y en la noche me fui a un concierto, de Motley Crue Mega, y me puse hasta el tronco, no mames, con los camaradas de la prepa, pero que edad tenías ahí, estaba chavo, veintitantitos, si pues ahí, si pues en la plena, pero si, yo creo que esas han sido, las más chicas, si han tenido buenas pedas, afortunadamente, yo me acuerdo de una nada más, y fue buena peda, pero porque, como me la pasé yo, yo dije, compré una botella de tequila, yo no soy muy tomado por ese día, no sé por qué andaba inspirado, y aparte había probado la paloma, y yo me empecé a preparar, pues tequila, con toronja, limón y sal, empecé a tomar como dos de la tarde, para las nueve, me acabé la botella, pero como había comido, y había tomado, o sea, era tomadito con toronja, andaba alegrón, y empecé a decir pura, o sea, andaba a decir pura pendejada, wey, como, listo, me desiniví, como que el cerebro entra en otro cotorreo, y empecé a contorear cosas, ahí con unos amigos, este, y estaba mi mujer, que era mi novia, y en vez de ser la vieja cagapalos, de que traes al vato borracho, me seguía el pedo, wey, entonces cuenta que parecíamos show de comedia, wey, me decía algo, yo lo contestaba ahí así, o sea, como que muy, muy contentos, y luego me habló un camarada, wey, ya salimos de la casa de este camarada, y me habla, ¿qué están haciendo? Dije, no, ando bien pedo, wey, entonces, este, y Elisa le dice, oye, llévate a Sergio a cenar, wey, anda muy pedo, o sea, en vez de, te digo, me gustó mucho la actitud de ella, decir, vete a cenar, wey, o sea, no hay pedo, en vez de ir a tu casa, enciérrate, vete a cenar con tu camarada, entonces, ese día me la pasé muy a gusto, te digo, sobre todo porque, me empezó a patiñar mi vieja, wey, entonces, estaba como el show, y las parejas que estábamos, estaban cagadas de risa. Sí, es que también, digo, hay otras pedas que, me acuerdo que ahí con mis amigos de Saltillo, Altoyo, y toda la raza de allá, que también han sido memorables, por allá andan unas fotos donde, pintamos un vato que se quedó dormido, de la cara con marcador, y así, saludo también para los neviros, que en ley seca nos pusimos hasta el tronco, por cierto, y a un vato lo mandamos pintado en la cara, se subió al metro así, wey, y él después nos platicó, no me no valen madre, ¿por qué? yo pensé que iba acá con madre, ligando a una morrita que se me acaba viendo, y se reía, y dije, no, me ya chingué, ya llegó a la casa, y me habían dibujado una filinga, wey, en la frente, a un cabrón también, saludo para el pinche idiote de Rigo, wey, un camarada, el tiburón le decíamos, este era también desmadroso, con da pedo, entonces, un amigo se puso muy pedo, medio peloncillo, y le puso a cuanet, wey, así, pero así, bañado, wey, y le rasuró media ceja, wey, no mames, el vato dice que se levantó, wey, a echarse agua, y dice, ¿por qué me veo tan raro, ando muy, estoy ando muy pedo, que wey, vamos, no te voy a mediar ceja a este pendejo, wey, es que es la mamada, wey, sí, sí, pitaron wey, que no se dé cuenta, está en ching, wey, a un vato le, a un vato lo, 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 se quedó jetón, pues se acostó en una, en un colchoncillo que estaba, y con los brazos así para arriba, oye, pues nuestros vatos, pues uno de ellos, este, los neviros, jalaba de, de escolta y todo ese rollo, y la, y creo que también ahí en la policía, ahí estaba en la academia de policía, tenía unas esposas, wey, no, pues lo esposaron, wey, y le pintaron la cara, y le pusieron un aguacate, le bajaron, pero le tomaron fotos, el filinga de aguacate, el filinga de aguacate, ok, wey, ay wey, ay wey, que buenos, que buenos, compadre, vámonos, nos vamos, nos vemos este primero de septiembre, si señor, en Navarrete, en Guadalupe, el show de par de ese, Sergio Mejorado, Moroco Palacio, y Moroco Palacio, Sergio Mejorado, para que nos acompañen, ahí este, pueden conseguir los boletos, reserven, y luego se acaban, y ya se acaban los boletos, así es, después van a andar reclamando, eh wey, no mames, pues ve a la casa, nada, es grande, ahí los esperamos, y obviamente que la República Mexicana esté preparada, porque este es el show de prueba, es el que vamos a, a probar para, vamos a ir a Querétaro, a Guadalajara, a León, para que la gente esté preparada, para este próximo, pues ya, cierre de año, vean el show de par de esos. Así es, así que los esperamos, por lo pronto, este primero de septiembre, en Navarrete, en Guadalupe, y me pueden seguir en Moroco Palacios, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, y Moroco Palacios, oficial en YouTube. Perfecto, compito, nos vemos entonces, el siguiente domingo, saludos al cocagrachón, ya saben, que pueden mandar sus correos, a programapardeses, arroba gmail.com, nos vemos el siguiente, fin de semana, cuídense mucho, y hasta siempre, esto fue Par de veces.